Sopa, mole, frijoles ¿Desde a que horas empezaron? 7 de la mañana ¿Esta que es? Arroz Y luego aquí tenemos fideo Y acá hay más arrocito Y acá de este lado tenemos picadillo Picadillo aquí, ¿verdad? Y tenemos más sopa y frijolitos ¡Ay! Aquí están las lindas cocineras ¿Cuál es su nombre, señora? Dígame, dígame Esperanza Oiga, ¿y a quién le mandamos saludos? Usted Son los familiares que se encuentran allá en Estados Unidos En los United Son los que hacen posible esta fiesta Muy bien Muy bien, vamos a ver Vamos a ver por aquí Gracias ¿Y de aquí a quién le mandamos saludos? ¡Ay! Se me antojó esa sopita ¿A quién le mandamos saludos? ¿Por qué en amigos que se encuentran? A mis hijos que se encuentran por allá, lejos ¿En dónde están? En Charlon En Charlon Muy bien Y por acá de este lado ¿Cuál es su nombre, señora? Romana ¿Cómo, perdón? Romana Romana ¿Y a quién le mandamos saludos? Pues también a mi sobrino Que se encuentra allá Y a mis hijos Andan allá en los United Sí, allá Trabajando Muy bien, un saludote Entonces vas para allá el saludo Gracias Sí, ande Y bueno, por acá nos toca que ya estamos viendo el... ¿Asado? Mole Mole A ver Estas son... Son chicharrones Carnitas, chicharrones ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Cuál es su nombre, dígame? Fortunata Juárez Fortunata Juárez ¿Y a quién le mandamos saludos? Pues a todos los textuales que estamos en ese señor Muy bien Que andan echándole ganas para hacer fiestas bien perronas Sí, perronas Muy bien Y aquí la vemos que está bien emocionada meneándole al caso ¿Cuál es su nombre? Dolores Flores Dolores Flores Voy para allá Dolores Flores ¿A quién le mandamos saludos? Eh, pues para toda la gente que está por allá En los Estados Unidos Y aquí a Santa Rita Santa Rita En especial a mi hermana y mi hermano Margarito y Felipa Flores Muy bien, gracias Y sigue meneándole bien rico Sí Hombre, hombre, hombre Les va a dar ganas de regresarse para acá No, pues sí, ya casi Ya casi que quieren venir Sí Bueno, y nos vamos para acá adentro Porque todavía acá adentro Nos queda alguien por Nos queda ¿A quién nos falta de entrevistar de acá adentro? Ahí, la de la salsa ¡Ay, la de la salsa! La salsa es La salsa es la más rica Cuénteme No, yo no la hice No, ¿quién la hizo? Ella la hizo Bueno, bueno Vamos a ver ¿A quién le mandamos saludos? Ay, ¿a quién? Huele a cebollita Cebollita Cilantro Cerveza Cerveza ¿Cuál es su nombre? Francisca Reyes Francisca Reyes ¿Y a quién le mandamos saludos? Uy, pues a todos los que nos vean por allá Muy bien Oiga, a mí se me hace que la cerveza se la tomó usted Un traguito nada más Muy bien Gracias, muy amables